Si a tu corazón yo llego Todo siempre se puede elegir No me escribas la pared Solo quiero estar entre tu piel Y si acaso no me echaré el sol Y quedara yo atrapada aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor De que enloquecido vuelvo buscando tu querer No queda más que viento No queda más que viento vida Y si acaso no me echaré el sol Y quedara yo atrapada aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor Y de que enloquecido vuelvo buscando tu querer No queda más que viento No, no, no queda más que viento vida Y si acaso no brillara el sol Y quedara yo atrapada aquí No vería la razón De seguir viviendo sin tu amor No, 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 no Gracias por ver el video Gracias por ver el video